En 1857, cientos de mujeres marcharon en contra de los bajos salarios. La protesta terminó con la policía matando a 120 mujeres. Luego, en 1911, 146 mujeres fueron quemadas dentro de la fábrica en la que trabajaban por exigir un pago equitativo al de los hombres y reducir su horario laboral a 10 horas. El Día de la Mujer no se celebra, se conmemora, porque una celebración es algo muy bonito que nos da felicidad. En cambio, las mujeres hemos venido luchando y trabajando y haciendo marchas, haciendo plantones para que se nos reconozcan los derechos. Mujeres colombianas como Mercedes Carranza destacada en poesía, Policarpa Salabarrieta, una heroína de la independencia colombiana, y Débora Arango, pintora que abordó la crítica social y política y la primera en pintar desnudos femeninos, son solo algunas de las mujeres de Colombia y el mundo que han marcado la historia. Tenemos un montón de leyes, de decretos, hay un montón de entidades que están obligadas a promover, prevenir y atender a las mujeres víctimas de violencia, pero las mujeres, por un desconocimiento, no tienen esas claridades al momento de exigirlos. Hay que informarse para conocer los derechos de cada una y las entidades a las que podemos acudir, como a Somur, Vamos Mujer, Aliadas y la Policía Nacional, defenderse de los abusos y acusaciones, no tener miedo a hablar, luchar por ser escuchadas y por una igualdad de género. Primero a valorarnos como mujeres, a querernos, porque si yo no me quiero, ¿quién me va a querer? Entonces, feminismo no quiere decir que estemos en contra de los hombres, en ningún momento, estamos es por la defensa de nuestros derechos. Brindemos por las locas, rebeldes, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente, porque cambian las cosas, empujan adelante la raza humana. Mientras algunos las ven como locas, nosotros vemos el genio. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo, son las únicas que lo hacen. Jack Heruac. ¡Feliz Día de los Derechos de la Mujer! ¡Feliz Día de los Derechos de la Mujer!